Yo parto de la base que digo que muchas de las piezas que uno tiene o se revalorizan o valen lo mismo que pagaste por ellas. Entonces es una inversión. Hay gente que tiene guardado en el banco X dinero, pues yo lo tengo guardado en muñequito. Just like a movie, just like a storybook, we are the future, we're the ones, they won't overlook. It's time to be the hero, the heart is... Bueno, yo básicamente, me llamo Wolfgang Díaz, nací en Venezuela y siempre me ha gustado desde pequeño los Masters del Universo, Star Wars, pero, por ejemplo, yo nunca tuve de pequeño una figura de Star Wars. Yo empecé a coleccionar ya hace sobre 27 años, a partir del año 97, cuando reeditaron las figuras en el 96 de Hasbro, que ya tenía un poder adquisitivo porque yo, mientras estudiaba, también trabajaba. Entonces tenía como una disponibilidad económica y empecé a comprarme mis figuritas sueltas de Star Wars. Eran bastante caras, eran dificilísimos de conseguir porque no existía internet, no había nada de eBay, todo esto, y tenías que ir buscando figuras. Entonces empecé a comprar las figuras a partir del año 96, empecé con las figuras pequeñas y poco a poco lo que me ha gustado más es el tema de réplicas a escala 1-1. En cuanto al trabajo, pues trabajo en televisión desde que tenía 15 años. Empecé a trabajar en la primera televisión local aquí en Gran Canaria y sigo viviendo en la televisión desde el año 95 hasta hoy día. Y básicamente soy una persona normal que emplea lo poco que puede en su colección y luego también hago manualidades, cosas como por ejemplo réplicas de trajes, réplicas de armamento, ese tipo de cosas. Y algunas de ellas las he vendido para poder seguir subvencionándome la colección. Y también muchas veces he logrado hacer exposiciones y con las que he logrado sacar de las exposiciones, pues sigo ampliando la colección. Pero básicamente no hay que ser especial para esto, sino poco a poco, constancia y esperar. Esperar para conseguir lo que se quiere. El afán por coleccionar no es específicamente por el tema de las figuras. Yo siempre he coleccionado desde pequeño. Yo lo primero que empecé a coleccionar fue cuando tenía 5 años, una cosa así, 5 o 6 años, los pitufos. Mi madre tenía una colección de sellos que ella no quería y me quedé con los sellos y empecé a coleccionar sellos. Es decir, toda la vida he estado coleccionando cosas. ¿Qué pasa? Que me centré más cuando vi mi primera figura de Star Wars. Digo, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, porque tenía los recuerdos de unas amistades que tenían figuras de Star Wars. Y luego sí tuve una colección grande de los Masters del Universo. Lo que pasa fue que al mudarme a España, pues no me la pude traer. Y siempre me quedó esa figura que siempre me ha gustado. Pero en general es que me gustan los juguetes. Lo que pasa es que me he tenido que centrar, porque no se puede coleccionar todo, especialmente por el espacio. Y lo que cuesta, porque también hay que vivir. Todo depende de cómo se tome cada uno un hobby. Por ejemplo, hay personas que se compran un coche, gastan un dinero en un coche, y cuidan a ese coche como si fuera lo único que existe. Y sinceramente, yo en lo mío es, me gusta el mundo no solamente de Star Wars. Ahora, por ejemplo, me gusta mucho el mundo de los Vengadores. Me gusta algo y soy un coleccionista completista. Es decir, yo no puedo tener un Master del Universo y tener un He-Man y un Skeletor. No, no, yo quiero tener a todos los que pueda. Entonces, yo creo que hay diferentes niveles de coleccionismo y de coleccionista. Hay gente que colecciona dedales y tú puedes decir, ¿qué hace con dedales? Pero yo creo que todo lo que se coleccione se tiene que respetar. Y esa persona no tiene que ser diferente al resto. Yo creo que hay que tener un hobby, algo que te desconecte un poco de tu trabajo, del día a día, en un lugar que te encuentres cómodo. Es decir, yo no creo que el coleccionista sea un friki o un bicho raro, sino son personas que buscan su modo de evasión, de desconexión o compartir con otras personas su hobby. Al igual que el deportista que le gusta hacer deporte y le gusta correr. Hay mucha gente que ve a una persona corriendo y dice, con este color corriendo, ¿qué gana corriendo? No, esa persona eso le llena, le gusta, le satisface. Pues lo mismo que nosotros tenemos que comprender. A ese deportista deben comprender a este coleccionista, que simplemente es diferente a algunas personas en cuanto a su gusto. Pero básicamente todos en el fondo tenemos algo del coleccionismo o de algo que le guste. Básicamente creo que todos somos iguales. Lo único de cada uno coge un camino diferente. Hombre, llama la atención porque no es lo habitual. Generalmente cuando hay un coleccionista que le gusta un tema específico, básicamente no todo el mundo conoce sobre ese tema. Y por ejemplo, llama mucho la atención que llegues a casa de una persona y tenga todo de Star Wars y muchísimas cosas de Star Wars que en su vida ha visto, solo lo ha visto en la película, pues llama mucho la atención. Y especialmente un buen coleccionista intenta tener las mejores piezas, lo mejor cuidado posible y lo mejor representado posible. Entonces llama mucho la atención al resto que no tiene eso. Y luego entre coleccionista despierta una admiración. Es decir, siempre entre coleccionismo, por lo menos de mi parte, siempre existe lo que llama la envidia sana. Oye, ¿tienes esta pieza? Pues qué guay, pues yo tengo esta. Compartimos, hablamos y luego existe el problema también para el coleccionismo que son los espacios, que no podemos disfrutar de los espacios, no tenemos espacios para poner todas las cosas. Pero por ejemplo, yo estoy encantado de que coleccionistas me pregunten, de yo hablar con ellos, de por ejemplo cuando ellos hacen un traje y me llama la atención de cómo lo hizo, dónde consiguió esto, cómo hizo lo otro, al igual que a mí me preguntan también. Entonces yo creo que eso es lo sano del coleccionismo. ¿Qué pasa? Que muchas veces con el tema del coleccionismo existen otras personas que están en el límite del coleccionismo y un poco del negocio. Entonces cuando se ve el negocio con el coleccionismo y te aprovechas de la otra persona, eso es la parte que no me gusta, porque hay mucha gente que se aprovecha de otra y gente que intenta vivir del supuesto coleccionismo, pero en realidad no tienen lo que tiene un coleccionista. No sé si me explico en ese aspecto. Entonces uno nota a medida que hablas con otra persona cuando existe un verdadero coleccionista o cuando existe el acaparador, el que una cosa le da igual, el revendedor. Yo por ejemplo, mis piezas yo no las vendo. Independientemente que suban, que bajen, yo no las vendo. Yo sí fabrico cosas que si se me da bien, pues lo puedo vender. O ayudo a una persona a hacerse un traje, pero no con el afán de negocio, porque yo vivo de mi trabajo. No vivo de mi colección. Mi colección está aquí y la disfruto yo. Que un día me proponen, ven, haz una exposición, pues lo hago y lo haré lo mejor posible. Pero lógicamente, si eso tiene un rayito económico hacia la persona que te dice, hazme esta exposición, lógicamente yo cobro por hacer mi exposición, por mi trabajo, por mi tiempo, porque a mí nadie me ha regalado nada. O sea, básicamente eso. Hombre, lo primero, un consejo. Primero, exactamente, ¿qué es lo que quiere coleccionar? Y segundo, ir poco a poco, no volverse loco. No lo puedes tener todo de un día para otro. Poco a poco. Que con el tiempo todo se consigue. Todo lo que te propongas, si te propones, lo consigues. De una forma u otra, pero se consigue. Y esa pregunta se me hace, me la hacen muchas veces y yo no te sabría decir cuál es la pieza, porque cada pieza tiene su historia. Es decir, es verdad que hay piezas hoy día que con internet, simplemente dando un clic en Amazon o en una tienda en Hong Kong, ya la tiene. Pero siempre me acuerdo cuando lo buscabas, cuando ya habían salido, cuando te enteras que salió. Yo creo que cada pieza tiene su historia. Yo creo que todo comienza cuando ves, qué sé yo, Capitán América Civil War y ves el traje y dices, yo quiero ese traje. Ahí es cuando comienza la ilusión y, por ejemplo, te puedes pegar. Yo, por ejemplo, para el traje del Capitán América, estuve un año y medio haciendo una piecita, mejorándolo, compras una base, pero luego vas trabajándolo y vas mejorando el casco, vas mejorando el cinturón. Este escudo no me gusta. Oye, esto me queda mal. Vamos a desarmar esto y vamos a hacer otro. Es con proyectos. Por ejemplo, cuando vi El Despertar de la Fuerza, te puede gustar más o menos las películas de Star Wars, te puede gustar más o menos El Despertar de la Fuerza, pero cuando ves una armadura de la primera orden, dices, me encanta esa armadura, yo quiero esa armadura. Pues empezar a investigar, empezar a buscar, a ver quién hace unos temorformados, a ver qué lleva esa armadura, a ver qué pintura podemos usar y poquito a poco yo, por ejemplo, me pegué todo un verano haciéndome el traje de la primera orden. No la parte de temorformado, porque lógicamente no tengo esas máquinas, pero sí me mandaron los brutos plásticos y a partir de ahí empecé a pintar, ensamblarlo, montarlo, adaptarlo, ponerlo a mi medida, porque también yo creo que cada quien consigue las cosas como quiere, pero a mí me gusta es hacerme los trajes que hago que me queden a mí y trabajármelo. Y después te pueden decir, oye, eso no es exactamente igual que la película o eso es diferente, sí, pero es que yo lo quiero llevar puesto, yo quiero poder caminar, yo quiero poder moverme y yo no tengo las dimensiones que tiene un doble, un actor o una figura hecha por ordenador, un CGI, es decir, yo simplemente quiero un traje adaptado a mí y yo me lo adapto y así lo trabajo y lo disfruto. Y en los carnavales pues salgo a que me vean, básicamente, a pasarlo bien, si puedo con amigos y si no, solo. Muchas veces, muchas veces, pero lo que tienes que asumir es que vendes una cosa para intentar conseguir otra. Yo, por ejemplo, le tienes mucha nostalgia, por ejemplo, mi primer traje de Batman fue el que tenía Michael Keaton en el año 89, pero cuando vi el de la leyenda, el caballero oscuro, la leyenda renace, me encantó ese traje y tuve que vender mi traje de Batman del 89, tuve que vender una armadura de Stone Trooper y para poder comprar el traje de Batman y poderlo adaptar y poder comprar una máscara y poder hacer una capa, pero te olvida, te tienes que olvidar. Lo único que sí echas en falta, por ejemplo, mi colección de los Masters del Universo la he hecho en falta. No se me ocurre hoy todavía decir cómo deje eso en Venezuela, cuando habían piezas fantásticas que seguramente no las hubiera vendido, pero las hubiera disfrutado y ahora haciéndome otra vez la colección de los Masters del Universo. Yo tengo ese mal que yo desde que tengo uso de razón soy coleccionista. No llegó un momento en que dije lo que pasa que sí es verdad que me he centrado en las cosas que me han gustado y he tenido que retirarme de otras cosas, pero yo es que desde pequeño he sido coleccionista. Creo que eso no se hace, yo creo que se nace. Lo que pasa es que gente se puede poner en ello y otros no. Yo me puse en ello. A mí me importa nada lo que pueda pensar la otra persona sobre mí, sobre el coleccionismo, sobre el juguete, sobre la figura, sobre el traje. Básicamente hay que ser como uno es. Y esto es lo que tengo, esto es lo que soy, es lo que siempre he sido y al que le guste bien y al que no también, el que lo disfruta soy yo. Entonces nunca me ha importado lo que pueda pensar otra persona, el no voy a comprar esto, cómo lo meto en casa o qué me van a decir. No, no. Simplemente tiro para adelante. Yo lo único que digo que es que estoy haciendo es cuando estoy pagando. Cuando pago es cuando digo qué diablos hace, pero no. Es decir, es lo que me nace, es lo que me sale y lo hago simplemente. Hombre, lógicamente tienes que ser consciente de que hay otras prioridades en tu casa, la comida, la familia, todo eso es una prioridad. Pero si puedes, pues puedo sacrificar el ir a comer en un sitio para comprarme una figura y ya está. Y el coleccionista, yo parto de la base que muchas de las cosas que uno tiene, si sucede algo malo y desgraciadamente que lo peor que puede suceder para un coleccionista es tener que vender parte de su colección o cosas de su colección, es que yo parto de la base que digo que muchas de las piezas que uno tiene o se revalorizan o valen lo mismo que pagaste por ellas. Entonces, es una inversión. Hay gente que tiene guardado en el banco X dinero, pues yo lo tengo guardado en muñequitos. Sí, sí, sí. Hay cosas que se revalorizan un montón, pero la verdad que es complicado el que las cosas se desvaloricen. Yo sinceramente no he visto ninguna colección, por ejemplo, de lo que yo hago que pierdan su valor. Generalmente suelen estar al alza. Hay piezas que pueden bajar un poco, pero generalmente no es una pérdida, yo creo que es una inversión. ¿Y qué mejor invertir en uno mismo? Busco conocer gente, conocer gente, hacer las exposiciones, saber que no soy el único bicho raro, sino que muchos bichos raros, hay más de lo que nos imaginamos y muchísima gente lo que llamamos el bicho raro encerrado. Es decir, gente que le encanta todo esto y que no han echado hacia adelante. El ir a las ferias de coleccionista, a los festivales, a las Comic Con, a las Celebration y ver todo el mundo pasándoselo bien y después hablando cada uno de su colección, de lo que tiene, mostrando sus trajes mejores, peores, más grandes, más pequeños, más caros, más baratos, pero todo el mundo pasándolo bien dentro de ese ambiente, a mí me encanta. Y luego también el poder exponer lo que tengo, compartirlo con otras personas, es decir, es eso básicamente el conocer a gente que comparta la misma afición que yo. Yo creo que es suficiente y luego, por ejemplo, yo disfruto en mi casa de lo que tengo alrededor, disfruto de mi colección. que tienes que limpiar el polvo, sí, limpio el polvo, pero yo lo disfruto, limpio el polvo porque esto me da. Yo prefiero limpiar el polvo de mis figuras que lavar mi coche. Cada uno, pues, lo que le entretiene y lo que le gusta, básicamente. Cuando fui a Estados Unidos, voy a un Toys R Us buscando figuras del episodio 1 de Star Wars y me encuentro una cesta llena de figuras del episodio 1 a 3 dólares. Entonces, empiezo a coger las que no tenía, alguna que me gustaba y todo eso y justamente mientras estaba yo buscando lo de las figuras, una señora empieza a poner en las estanterías la edición coleccionista conmemorativa de los Másteres del Universo. Colocas las dos cajas de 10 figuras cada una y luego todas las figuras individuales. Yo llegué allí, vi todo eso, me lo pensé durante un momento y dije, me lo llevo todo. Y me compré sobre 50 figuras de los Másteres del Universo en la edición conmemorativa. Me gasté un dineral pero ahora ahora vale mucho más. Yo me acuerdo que cada caja eran 200 dólares. Cada caja tenía 5 figuras y costaba 200 dólares cada una. Y me compré las dos cajas y después me compré todas las figuras por separado. Ahora mismo esa colección yo he visto, he leído que las han pagado hasta en 3.000 euros esa edición conmemorativa y yo en total me habré gastado en ese momento me habré gastado unos 600 euros. Pero claro, no lo mismo 600 euros de ahora que 600 euros en el año 2000. Pero nada, yo contento con esa colección y ahí tuve suerte la verdad de haberla conseguido. Es verdad que tengo amigos de mi edad, porque yo tengo 44 años, tengo amigos de mi edad que me dicen pero tú no juegas con la figura. Digo, no, no soy de jugar con la figura y es verdad que hacía batallitas cuando era pequeño y todo eso. No, yo las pongo y las pongo y el único problema que tengo es que no sé ponerlas en postura. Soy súper malo colocando las figuras en alguna postura pero no juego sino simplemente me gusta colocarlas al igual que cuando hago exposiciones el ponerlo, el explicar la historia del personaje, hacer las láminas informativas del personaje. No sé, es el mantenerte ocupado en eso, no es una cosa que digas, llegó la figura y a cada rato la cojo y le cambio las manitas, le pongo la postura. No, no, simplemente la coloco y la disfruto y la veo básicamente. Desde el punto de vista positivo yo creo que pierde, es que sinceramente no le veo nada positivo, es decir, yo creo que esa persona está perdiendo, yo creo que no se trata de que el madurar significa el no jugar, el que las cosas son infantiles o son de adulto, no, yo creo que siempre es bueno tener esa esencia de niño, el tener un hobby, el algo que te emocione, que te ilusione, el trabajarte un traje para salir al año siguiente para los carnavales, el coleccionar, yo por ejemplo no tengo hijos, pero no sé, yo creo que que inculcarle a tu hijo el coleccionismo, el cuidar los juguetes, el jugar con él, el compartir con otras personas, no sé, hay algunas personas que le llena más ir a un bar y compartir una cerveza con un amigo, a mí me gusta que vengan mis amigos y hablamos de las figuras nuevas, de lo que va a salir, de lo que ha salido, de juego tal, sinceramente yo creo que si a mí me catalogan de infantil, yo creo que esa persona tiene un problema, yo creo que le falta vivir ciertas cosas, creo que para todo hay una etapa, pero no hay que dejar todas las etapas.